Muy bien, luego de esa introducción voy a exponerles dos temas que tienen que ver con la admiración y con el verse afectados. Al parecer, Barthes tiene la intención de hacernos entender cómo la dinámica de la admiración, el tema del asombro, tiene un lugar importante en esta acción de teologizar en la vida de todos aquellos que nos dedicamos a esto. Desde los que se dedican a cuestiones profesionales en la teología, hasta nosotros que estamos aprendiendo un poquito y estamos tratando de poner en práctica lo que sabemos. No importa los espacios en los que estemos, pues ya vimos el domingo pasado que hacemos más bien teología según los espacios en los que estamos. Después, en ese sentido, la admiración tiene un momento crucial, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, la página 83 del libro dice algo que es lo que me parece bueno para la introducción del tema de esta noche. Dice, la teología evangélica es siempre una historia, tiene lugar en la carne y en la sangre, en la existencia y en la acción de un ser humano, del teólogo en el sentido estricto y amplio del término. Dice, precisamente, hacia el teólogo hemos de dirigir ahora nuestra atención. Es preciso que nos planteemos la pregunta de cómo la teología encuentra a un hombre y cómo se confronta con él, entre él y asume en él forma concreta. Toda esta dinámica de la admiración, dice Barth, se centra en el eje central de lo que nosotros conocemos como, tal vez, los relatos bíblicos o los prodigios o milagros. Él dice, ok, vamos a tratar de comprender esta dinámica de la admiración como aquello que me motiva a mí a la búsqueda. Y él, si se dan cuenta, si hicieron alguna lectura, Barth apela a la idea de cómo el ser humano, de cómo el teólogo va queriendo acercarse a eso que le produce a él admiración, asombro, y que le produce a él curiosidad, y que le produce a él interés por hacer teología. Y es que, miren, pues, en ese sentido, nosotros, ya sea que nos dediquemos a cualquiera de los espacios o de las diferentes áreas del ministerio, necesitamos, o sí, necesitamos de alguna manera abrazar la teología como parte de nuestra existencia humana, ¿verdad? No, no es sano que nosotros caigamos en la típica actitud de aquel que desprecia la teología. Por ejemplo, si tú, qué sé yo, tienes interés por arquitectura, significa que amas esa dinámica, ese conocimiento, esa rama de conocimiento, ese arte, qué sé yo. Si a ti te gusta el tema de la pedagogía, el tema de los números, el tema de cualquier rama del conocimiento que nos llame la atención para estudiar, para practicar, qué sé yo, debe generar en nosotros, debe generar en nosotros ese entusiasmo pleno. Yo, en mis palabras, le llamo la actitud devocional de la teología. Por ejemplo, si tú eres pastor, si tú eres teólogo, si quieres dedicarte, si quieres conocer, si estás abrazando esta dinámica, o todos los que estamos reunidos en esta noche, pues hacemos ministerio de cualquier forma, que nos dediquemos a hacer teología sabiendo que lo que hacemos no tiene sentido y no nos motiva, no tiene sentido hacerlo. Es decir, no produce en nosotros esa admiración y ese asombro de lo que estamos haciendo. Entonces, la teología debe crear en nosotros, diría Barth, el asombro. ¿A través de qué? Y él dice, ok, un punto importante, según la página 86, dice, en este punto resulta muy instructivo echar una ojeada a los relatos bíblicos de prodigios o milagros. Tales relatos desempeñan un papel llamativamente importante en el testimonio bíblico de la obra y de la palabra de Dios. Es curioso porque Barth sigue desarrollando esta idea, por ejemplo, de que los relatos y los prodigios son aquello que nos permite admirar. ¿Qué cosa? La acción de la palabra de Dios en la vida, en el curso de la historia. Y él dice, y no tanto entender, y no tanto entender que los milagros son las intervenciones que alteran el curso de la historia humana, sino más bien los milagros son el resultado de la intervención. Es decir, es como al revés. El milagro no es que el ojo, perdón, que el ciego vea, sino el milagro, el prodigio es que luego de que el ciego ve, su vida sea transformada. Y por ahí va y tiene mucho sentido lo que estamos tratando, digamos, de discutir, ¿verdad? Que esta noche, ustedes van a ver que tal vez no vamos a tratar de ampliar exhaustivamente el contenido de Barth, sino lo que vamos a ir haciendo, como dije el domingo pasado, averiguar cómo, si es que hemos leído, cómo eso va teniendo sentido en nuestra práctica pentecostal. Entonces, en ese sentido, mi propuesta es que el ejercicio teológico debe ser devocional para ustedes y para mí. De esa manera, lo devocional irrumpe mi ser. Lo devocional me invita a mí a explorar la intervención de Dios, la palabra de Dios que está, de alguna manera, en el curso de la historia. Ahí mismo en la página 86 dice, los relatos bíblicos, por ejemplo, podrían identificarse con sucesos que pueden entenderse o que son naturalmente explicables dentro de las relaciones causales, generalmente familiares, reconocidas y reconocidas como ininterrumpidas. O podría hacerse caso omiso de ellos como si no hubieran sucedido, simplemente porque están descritos como tales acontecimientos incomparables. Por la misma razón, podrían ser reinterpretados como expresiones simbólicas de sucesos que en realidad fueron tan solo inmateriales o como expresiones desbordantes de la fe asombrada de los testigos bíblicos. ¿Qué está diciendo aquí? Como los relatos bíblicos son la fuente del asombro y de la admiración de aquel que hace teología, algunos pueden malentender los relatos bíblicos de una manera que en realidad afecta el ejercicio teológico. ¿Cuál es una de las maneras de entender estos relatos bíblicos y estos sucesos importantes? Entonces, entenderlos como cuestiones naturales. Se les resta y se les priva del asombro que puede generar la intervención divina en el curso de la historia y el resultado de esta intervención. Entonces, si lo vemos como asuntos naturales, les restamos, dice Barth. Segundo, podría hacerse caso omiso de estos milagros como acontecimientos incomparables, es decir, ignorar la carga de valor y la carga de sentido, de admiración y de asombro que produjo estos eventos en los testigos de primera mano, recordando los criterios que usamos el domingo pasado. Y por último, entender que son cuestiones simbólicas. Es decir, para Barth, estamos cometiendo error cuando interpretamos teológicamente los milagros y los prodigios bíblicos como acciones naturales, cuando los ignoramos y cuando los abordamos de manera simbólica. Entonces, para comprender nuestro ejercicio teológico, basados en el texto bíblico, porque recuerden que el texto bíblico es el fundamento de una teología evangélica, ¿verdad? Eso es muy importante para considerar. Entonces, tendríamos que saber abordar, desde el ejercicio teológico, cómo estamos entendiendo los milagros. Y por último, y dice él, ¿verdad? La teología no puede emplear ni la primera, es decir, el asunto de interpretación natural de los prodigios, ni la segunda, que es ignorarlos, ni la tercera, que es interpretarlos simbólicamente, no puede permitirse a sí misma apartarse de la cuestión acerca de la obra, ojo ahí, y de la palabra de Dios que se reflejan en el testimonio bíblico, tal como fue pronunciado. Y él dice, ¿verdad?, en ese sentido, que más adelante en la página 90, que lo voy a abordar, que nosotros en el ejercicio teológico de manera devocional, que es algo que, como les dije al principio, es una propuesta mía, entender que hacer teología es una necesidad humana nuestra, sobre todo porque estamos en el ministerio, y que esa admiración produce en nosotros la acción constante de ser teología, de admirar lo que hacemos, y en este caso, pues, admirar el testimonio bíblico de Dios y su palabra encarnados en Jesús, el Cristo. Entonces, tenemos que comprender a cabalidad cómo vamos a abordar los testimonios bíblicos y los prodigios y los milagros y las señales, puesto que son el fundamento de nuestra proclamación, le voy a llamar yo, teológica. Dice la página 90 en el segundo párrafo, según el testimonio bíblico, Jesús en aquellos hechos actuaba en medio de los demás hombres como el Señor, el siervo y el avalista, el que da el aval de todos y de cada uno. En estas acciones, Él se proclamaba a sí mismo y revelaba la justicia y el juicio de Dios. En ellos, Jesús manifestaba su gloria. El mismo es el nuevo acontecimiento, la gran luz de esperanza que ya ha llegado y que vendrá de nuevo después de haber resplandecido provisionalmente en esas pequeñas luces. El nuevo acontecimiento es la reconciliación del mundo con Dios, la cual fue anunciada en el Antiguo Testamento y fue cumplida en el Nuevo por Jesucristo. Entonces, ¿hasta dónde, o más bien, cómo comprender esta admiración es precisamente interiorizar en nosotros esta dinámica en la que Jesús es el cumplimiento de la palabra desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que todos aquellos eventos milagrosos alrededor de la persona de Jesús son precisamente aquello que a ustedes y a mí nos hace o nos produce admiración, nos produce asombro, nos produce entrega, nos produce devoción, una fe devocional que siempre está en constante búsqueda de la fe y de la teología. Acabo de perder aquí una nota que quería al final leer para ir terminando el asunto de la admiración, pero en la página 93, segundo párrafo, dice, de una manera o de otra estoy obligado a considerar la cuestión del prodigio de Dios. Tal vez yo intente sustraerme a mí mismo y no quiera confrontarme con este prodigio ni preocuparme de él, pero no podré verme libre ya de semejante confrontación. Es indudable que la teología confiere al hombre que se ocupa de ella algo así como un carácter indebilis. Quien tenga ojos para ver reconocerá incluso a distancia al hombre a que ha sido visitado y por consiguiente ha sentido la admiración inmoderada que causa la teología y la palabra de Dios. Es decir, estaríamos mal ustedes y yo si no valoramos el ejercicio teológico y la admiración a Dios y sus prodigios en Cristo Jesús que el testimonio bíblico debería producir en nosotros. ¿Por qué? Porque al final es la transformación humana la que permite comprender esta admiración. Diría Bart, no es tan admirable creer en la unión hipostática, no es tan admirable creer en la concepción virginal y en el nacimiento virginal de Cristo, sino más bien la nueva vida que ese milagro trae consigo. Y eso es algo que en nosotros los que hacemos ejercicio teológico debe causar admiración hacia Dios en esta empresa humana que es la teología. Por último, el asunto de el verse afectado. El verse afectado, diría Bart, y esto lo, me gustaría a mí afirmarlo con una cita de Paul Tillich en su teología sistemática, específicamente en la introducción en un apartado que se llama El mensaje y la situación. Y dice Tillich en el mensaje y la situación, la teología ha de hacerse considerando la situación o el contexto en el que el teólogo está haciendo teología. Y recuerdo, bueno, no estoy seguro si lo dije en la sesión del domingo pasado o lo dije en otra sesión de Zoom en la que estuve que la mejor teología que la mejor teología es aquella que está pensada para satisfacer y ayudar en las necesidades del pueblo que precisamente la hace. Es decir, la teología es correcta, es válida en la medida que atiende la necesidad de la comunidad. Y en ese sentido, el verse afectado, dice Barth, ya hablamos de admiración, de lo que genera en mí, digamos, la experiencia con Dios, la experiencia de lo divino. Pero, luego de la admiración, luego de el asombro, esta teología o este ejercicio teológico, diría Barth, afecta. ¿Qué afecta? Afecta por lo menos tres dimensiones de la persona que está haciendo teología, es decir, del teólogo. Afecta tres dimensiones que necesitamos considerar en esta exposición. ¿Verdad? Déjenme ver, creo que perdí de nuevo aquí una cita. Creo que tuve un problema. Ok. Sí, página 99. Cuando hablamos entonces de esto de verse afectado, tiene que ver con lo que dice una frase que él propone y es el asunto te afecta. Es decir, ¿qué te afecta a ti? para hacer teología te afecta el contexto en el que estás. Afecta los elementos circundantes que están entre nosotros. Afecta las condiciones inmediatas en las que ustedes y yo servimos, por ejemplo. Afecta las influencias que ustedes y yo traemos heredadas cuando comenzamos nuestra carrera teológica. ¿Verdad? Es decir, lo primero, la existencia teológica, al igual que la existencia de cualquier ser humano, es existencia en el león actual del cosmos, dice Barth. Ocupa una fracción específica del tiempo, del mundo, el cual no ha llegado todavía a su fin. Es como un eslabón en la cadena de las generaciones que se va continuado sin cesar. De la estirpe humana, un eslabón que hoy día se ve sometido a tensiones y cuya durabilidad se pone a prueba. Vive y persevera en su propia situación como un sujeto activo y pasivo de la historia del hombre y de la sociedad. ¿Qué estamos diciendo? Que ustedes y yo en este ejercicio de hacer teología somos hijos de nuestro tiempo. Es decir, estamos haciendo teología no hace 100 años ni estamos haciendo teología mañana durante 20 años. Estamos haciendo teología ahora, en nuestro contexto ¿verdad? Y eso es curioso porque si ustedes le han puesto asunto a cómo los pentecostales vamos haciendo teología, pues los pentecostales vamos proponiendo estas maneras de hacer teología un poquito más culturales ¿verdad? Y si no podemos ver la historia y la doctrina del pentecostalismo que presenta el decano del pentecostalismo llamado Walter Hollenberger que propone una cuestión allí un poquito más diversa de cómo comprender la manera en que los pentecostales pues hacemos teología. Entonces, en ese sentido nosotros estamos en la historia. Lo que diría Jürgen Molman el devenir de la historia que se construye con el paso del tiempo es el escenario en el que ustedes y yo hacemos teología. Sobre todo porque buscamos fortalecer la fe cultivar la esperanza y toda esta cuestión de lo devocional ¿verdad? Que me parece a mí necesario considerar. Para ir terminando o para ir avanzando el segundo aspecto el segundo momento el segundo escenario donde nos vemos afectados en el ejercicio teológico tiene que ver con la página 102 que dice ahora bien la existencia teológica no está braseando ella sola en los océanos de este mundo es decir no solamente estamos haciendo teología en la cultura global debatiéndose entre las olas o luchando contra ellas esa existencia no es únicamente solidaria con la de otros seres humanos sino que es existencia cristiana porque es existencia en la comunidad congregada y mantenida por el testimonio que el antiguo y el nuevo testamento dan de la palabra de Dios ¿qué estamos queriendo decir? estamos queriendo decir que no solamente estamos moviéndonos en este mundo que es el contexto sino también estamos moviéndonos en una comunidad que está dentro del mundo que le vamos a llamar pues la comunidad cristiana la comunidad de fe la iglesia en todo caso si queremos pero también nos debemos y nos afecta en esta dinámica de la fe cristiana de la comunidad cristiana y dice Bar de nuevo nadie puede ser teólogo sin participar totalmente en algún punto en los aspectos problemáticos de la comunidad de los cristianos es curioso puesto que hacemos teología no solamente para responder al mundo y movernos en el mundo sino que hacemos teología también para responder a la iglesia y movernos durante la en el contexto de la comunidad cristiana ¿verdad? y por último es decir el tercer momento en que afecta el tercer escenario está en la página 104 donde dice la existencia teológica es en último término la existencia personal del modesto teólogo entonces ¿qué afecta? es decir el verse afectado la teología que ustedes y yo hacemos se ve afectada por el contexto es decir el mundo como escenario teológico número dos la comunidad cristiana como la el espacio al que pertenecemos en fe y que también afecta y se ve afectado por la teología y por último el tema de lo personal la teología afecta al modesto teólogo es decir aquellos que tenemos conciencia de cómo lo que estamos discutiendo teológicamente apela a nosotros nos exige conciencia nos exige humildad ¿por qué? porque lo que hacemos en teología pues en realidad afecta en estos aspectos diría Alberto Roldán un teólogo argentino que la teología también sirve a la teología es decir la teología se critica a sí misma para comprender cómo está funcionando entonces más o menos estamos por allí con el tema de el asombro la admiración que tiene que ver con reconocer lo que estamos haciendo y que el fundamento es el prodigio de Dios y el tema de el efecto el verse afectados que tiene que ver con cómo la teología está en juego con el mundo con la comunidad cristiana y pues con nosotros mismos gracias bueno para seguir en las explicaciones de este tiempo que estamos leyendo y del capítulo 2 Bart va a decirnos luego de la admiración viene también las cuestiones acerca del compromiso y a mí me parece interesante porque dice el teólogo se ve primero admirando al objeto de la ciencia teológica y luego este se ve afectado por el objeto desde el quehacer teológico para luego caer al compromiso y el compromiso dice Bart es la dedicación absoluta del hombre a la palabra de Dios y entonces este hombre cuando se dedica a la palabra del Señor de alguna manera concibe su existencia como teólogo una cuestión un tanto ontológica para los que no tenemos claro el concepto de ontología es el estudio del ser y entonces Bart dice el hombre se ve comprometido el teólogo se ve comprometido a poder estudiar al objeto de la teología en este caso el objeto de la teología es el logos o el objeto de la ciencia teológica y a mí me parece curioso que Bart diga que la teología es una ciencia porque alguien dirá no si la teología es interpretación porque no es arte por ejemplo y es que para Bart la teología es una ciencia porque tiene un objeto y no puede ser arte porque no tiene un resultado aún sino va a tener un resultado legítimo hasta que Dios legitime la teología evangélica pero por lo tanto la teología la considera Bart como la ciencia o el estudio del objeto y en este en esta dinámica que nos presenta Bart Bart va a decir bueno el compromiso del teólogo no tiene que ser un compromiso obligado de hecho tiene satisfacción a la hora de encontrar en la palabra y de los diversos relatos que tiene la palabra a un ser que lo hace existir como teólogo y le da libertad y esto me parece a mí curioso porque la libertad dentro de los términos filosóficos de Bart es lo que le permite al teólogo tener relación con el objeto al cual está estudiando en este caso el logos y para esto dice el compromiso del teólogo tiene que ser un compromiso intelectual y de fe y bueno Jonán sabe mucho de esto porque él es al final maestro de griego y sabe que el concepto de fe viene de la palabra pistis o pisteúos que de ahí también sacan la palabra epistemología que tiene que ver con conocer y Bart nos va a ir introduciendo a la fe desde el concepto de conocer bueno el ser teólogo dice lo hace libre y le da existencia al hombre y a mí me recuerda esto a los relatos de Juan que dice que en él haya libertad uno en el conocimiento del 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 logos en este caso de Jesucristo vamos a hallar primeramente el intelecto dice bueno vamos a encontrar ontológicamente o vamos a estudiar al ser desde el intelecto y para Bart entonces un primer momento en el intelecto es la obra y la palabra de Dios como una unidad porque dice dentro de la palabra de Dios no se puede entender la palabra como algo monolítico algo que se mantiene una línea uniforme en la historia sino una línea diversa que tiene diversos actores y que tiene diversos testigos pero que conforman una sola unidad y dice Bart un Dios para sí mismo pero un Dios también para nosotros es interesante porque dice Dios es primeramente para sí la autorrevelación pero esa autorrevelación también es para nosotros bueno dice Bart Jesucristo es el origen y la meta del teólogo cristiano todo lo que el teólogo cristiano vaya a hacer tiene que pasar por el filtro de conocer a Jesucristo bueno después dice en medio de esta diversidad y de esta unidad Jesús desciende primeramente al hombre y luego lo eleva a él mismo bueno en la diversidad el teólogo va a encontrar una unidad en que Jesús mismo o el lobos quiere primeramente descender al hombre para luego elevarle pero elevarlo hacia él mismo y esto pareciera confuso y alguien dice ¿qué está hablando ahí? es un trabalenguas o alguna cosa así pero no es que en realidad Bart nos está diciendo que el quehacer teológico primeramente tiene que girar en el centro de Jesús y nada fuera de Jesús puede darle más fuerza a el ser y en este caso lo que Bart estaba explicando en los capítulos anteriores o en los tomos anteriores al decir que somos hijos de nuestro tiempo como lo dijo Jonán pero que la cultura no tiene que ser el centro del teólogo sino el centro va a seguir siendo el mismo Jesucristo revelado en una historia dinámica y aquí dice Bart en la página 112 ya al final de la parte número 1 es un conocimiento que congrega y reúne todos los pensamientos y conceptos palabras desde él y hacia él porque él es el comienzo y la meta de los mismos diciendo bueno al final el teólogo está comprometido en entender que el logos es el inicio y el logos es el final y que no hay nada fuera de ese centro bueno la segunda premisa que trae Bart con esto del intelecto es que Dios es primeramente la relación con el hombre bueno Bart dice que la teología entonces va a ser dinámica porque hay un Dios dinámico que se revela al hombre conforme vaya pasando en su tiempo y esto me parece a mí curioso porque como ya dijo Juanán somos hijos de nuestro tiempo bueno dice Bart la teología misma tiene que ir actualizándose en sus conceptos conforme los conceptos del hombre vayan desechando algunos otros conceptos anteriores y también dice la teología no es filosofía como la filosofía aristotélica como la filosofía kantiana como la filosofía heideggeriana y todos esos nombres raros que en su mayoría son alemanes y que son impuniciables dice no es filosofía porque la filosofía es una normativa de pensamiento que trata de encasillar al ser en un pensamiento de un tiempo bueno la teología se tiene que ir actualizando y su lenguaje tiene que irse actualizando conforme vaya relacionándose con Dios y esto el hombre vaya relacionándose con Dios y el teólogo vaya relacionándose con Dios y esto me parece a mí curioso al decirnos que el lenguaje no limita entonces a Dios y que Dios no tiene que estar limitado por lo que nosotros vayamos a pensar que él es porque nuestro lenguaje es limitado o sea que Dios al final trasciende tiempos y trasciende por medio del espíritu y la relación del hombre con Dios es dinámica porque Dios mismo es dinámico y se acerca de distintas formas al teólogo pero tiene que irle conociendo bueno la palabra clave aquí o la la tesis es el intelecto que se ve afectado por el compromiso bueno dice Barth en la página 115 esta prioridad del objeto sobre la apreciación teológica es el segundo criterio importante de un genuino conocimiento teológico bueno la prioridad del objeto sobre la apreciación teológica entonces ningún pensamiento humano puede encasillar al objeto en este caso a nuestro Dios y a nuestro Logos porque primeramente su lenguaje va a ser limitado para intentar describir al ser que admira y por último en este del compromiso Barth nos va a decir que el teólogo tiene que encontrar satisfacción en el Emanuel y el testimonio bíblico y esto Barth nos rompe muchas cuestiones al decirnos ah en la Biblia hay un sí de Dios que es Jesucristo y es el evangelio el que le da libertad al hombre para encontrarse con Dios pero también hay un no y el no se ve representado en la ley dice Barth la ley que mantenía al hombre encasillado y lo mantenía aprehensado en lo que podía conocer de la ley bueno Barth dice no todo en la vida al final va a ser bueno dentro de la teología pero el teólogo tiene que encontrar satisfacción por medio de la confianza que tiene en ese objeto de teología bueno de alguna manera dice Barth si ustedes escuchan hablar acerca del cielo el cielo no es más importante que el infierno dice es como una balanza pero a pesar de que hay un infierno el teólogo tiene que encontrar satisfacción en esos momentos en los que en la vida no se encuentra satisfacción y está comprometido con encontrar por medio del intelecto dice satisfacción en quien confía a pesar de que las adversidades sean más grandes bueno aunque no sea una dice Barth una satisfacción que pueda ser visible desde lo exterior pero sí es visible en lo interior así dice Barth ya al finalizar la parte número 8 así es como él llega a ser y siendo una persona feliz y satisfecha que difunde también satisfacción y contento por la comunidad y por todo el mundo bueno el hombre encuentra satisfacción porque al final la teología está trascendiendo en ese interés de querer conocer al objeto de la ciencia teológica que es Dios y a pesar de que exteriormente no se encuentra feliz bueno en lo que es el compromiso nos dice Barth para ir resumiendo esto el hombre teólogo está comprometido pero no por obligación sino porque él quiere seguir conociendo por medio del intelecto que al final produce fe a el objeto que es el centro número uno de el relato la obra y el ser de logos es Jesucristo todo a pesar de que hay diversidad en la palabra siempre va a apuntar al centro que es Jesucristo y segundo dice el hombre tiene que entender que la teología se trata de la relación de Dios con el hombre entonces esto la hace dinámica y que la teología no está encasillada y no está dicho todo teológicamente sino como Dios es dinámico y se sigue relacionando con el hombre entonces vamos a seguir haciendo teología y nuestro lenguaje al final va a seguir demostrándonos que la teología sigue avanzando y por último el hombre está comprometido el teólogo a encontrar satisfacción satisfacción porque hay una comunidad teológica y porque Dios al final vive juntamente con él relacionándose con él todo esto para decirnos bueno el intelecto o el conocimiento está relacionado con la fe y este punto de la fe que es un punto importante está la tesis de esta porción es que si alguien ¿cómo puede llegar a sentir admiración? bueno Bart dice la pregunta central para la fe es si ya vimos la admiración y que el hombre se acerca por admiración ¿cómo el hombre puede llegar a sentir admiración? si el objeto dice reclama asombra afecta y compromete bueno dice si dios mismo está reclamando al hombre para él lo está asombrando por medio de la admiración lo está afectando y lo está comprometiendo lo está haciendo para estas cinco cosas para que el hombre pueda vivir para que el hombre pueda investigar para que el hombre pueda pensar para que el hombre pueda hablar y para que el hombre pueda existir bueno para Bart entonces la teología le da libertad al hombre de conocer a dios pero también le da un sentido de vida un sentido de existencia y dice Bart dice así yo he visto que la iglesia protestante tanto antigua como moderna o imagínese a Bart en su tiempo ha cometido estos errores tergiversando la fe número uno ha pensado que la fe es una noción humana bueno dice Bart parece que nosotros hemos hecho fe sobre lo que nosotros pensamos que es la fe sobre lo que nosotros creemos que dios puede hacer pero hemos hecho una fe desde la noción humana alejándonos de lo que es en realidad la palabra que nosotros opinamos acerca del objeto o en este caso acerca del logos desde una imaginación de lo que el objeto puede hacer o lo que el objeto tiene que hacer para nosotros y pensando que él tiene que hacerlo porque nosotros lo imaginamos que dice Bart dentro de la fe actual es que nosotros hemos pensado acerca de la fe una imaginación irreal porque no nos hemos acercado a la palabra y hemos pensado que lo que nosotros imaginamos que dios es eso es fe bueno un poco complejo pero al final Bart dice esto al final no es fe lo que usted imagina de dios no se acerca a la fe la fe no es una noción humana bueno segundo dice parece que el protestante ha pensado que la fe está basada en una doctrina o dogmas y pensamos que nosotros porque hacemos confesiones de fe pensamos que eso es la fe y como yo le decía del griego la fe viene del verbo pisteú que significa conocer no imaginar no absolutizar no demandar lo voy a decir así y aquí entre nos no declarar y esas cuestiones sino en realidad conocer bueno muchos han pensado que la fe es una confesión o un dogma y porque dicen que creen en la biblia que es inspirada verbalmente por eso ya asumen que ellos tienen fe pero no es así porque creen en la trinidad se asume que ya creemos en la trinidad parte dice la fe tampoco es una confesión y tampoco es un dogma y tercero dice la fe no precisamente la fe humana no es ni precisa y es deficiente ¿por qué? porque nosotros hablamos de una encarnación pero no la estamos experimentando y no hemos conocido al que se ha encarnado dice el ejemplo de Bar bueno hemos hablado y predicado acerca de la encarnación de Jesucristo pero en realidad no experimentamos a Jesucristo en nuestra vida entonces para Bar eso ya es una fe deficiente y por último lo que a mí sí me parece muy interesante de Bar pensando que en la actualidad también es que el protestante ha exaltado la fe a lo ontológico y lo central bueno le han dado más fuerza a la fe que al objeto de la teología pensando que lo central es la fe no pensando que Dios se acerca a nosotros sino pensando que nosotros vamos a manipular a Dios por medio de la fe porque lo que es central en el cristianismo protestante dice Bar ha sido la fe nosotros hemos exaltado la fe a una pisteología o a un conocimiento de la fe central si hemos abandonado la cristología para darle paso a una desde el español a una feología lo diría así la fe como el estudio central ahora yo lo puedo hacer todo por medio de la fe esto me recuerda un poco a nuestro de alguna manera todo lo puede hacer han visto que el cristiano lo puede hacer todo porque tiene fe bueno Bar dice le hemos dado mayor énfasis a la fe y hemos abandonado un poco lo que en realidad tendría que tener sentido para nosotros que es el logos y dice al final tenemos que depositar nuestra confianza en Dios porque sin él no existiera la fe porque la fe al final es el conocimiento del objeto bueno usted tiene fe a medida que se está acercando y que conoce más al objeto porque la fe no sólo denota conocimiento sino también denota confianza en bueno entonces no le des más fuerza o más centralidad a la fe sino déle centralidad a la persona o al objeto en este caso como lo dice Bar que usted quiere conocer para terminar dándonos otras cuatro premisas diciendo una persona que cree puede llegar a ser bueno no se necesita tener mucha fe dice Bar sino solamente creer porque cuando uno se acerca a creer al objeto el objeto le da sentido a su existencia dice también Bar la fe no es una historia contada sino es una historia nueva de cada mañana cada mañana entonces el hombre tiene que seguir acercándose a Dios acercándose a conocer a logos en medio de la historia y dice el tercer punto la fe es un criterio de autenticidad y solidez entonces no se necesita tener mucha fe para decir que nosotros rebosamos en las cuestiones teológicas sino tener fe como un grano de mostaza porque aún lo más pequeño que tengamos nosotros de fe esa pequeñez de fe que tengamos nos va a llevar a querer conocer cada vez más a Dios a Jesucristo y experimentarlo a él y entonces no se vale decir que no tengo mucha fe sino con lo poco que yo pueda tener de fe me estoy acercando a Dios entonces lo auténtico no es la cantidad que yo pretenda tener de fe sino lo que en realidad me hace a mí acercarme a Dios o lo que me motiva a mí a querer encontrar a ese Dios que se relaciona con el hombre para decir al final bueno no hay excusa porque si hay alguien que dice no tener fe es porque en realidad no quiere conocer a Cristo el que dice no tener fe es porque en realidad ni siquiera tiene la intención de ser teólogo y se está descalificando a sí mismo bueno con esto concluyo si les dejo el tiempo para las preguntas para los comentarios y para lo que usted también haya percibido de la lectura ok entonces para avanzar en un tiempo de diálogo con aquellos que quieran intervenir recuerden hoy dialogamos o tratamos de explorar como dije al principio de la semana pasada Shenry yo no pretendemos ser una autoridad que interprete a Bart sino estamos explorando el pensamiento de Bart para averiguar cómo puede ser aplicado y puede ser interiorizado por nosotros de una tradición un poquito más pentecostal entonces hoy hablamos acerca de la admiración y del ejercicio teológico digamos hablamos también del verse afectados de lo que afecta el entorno y la persona hablamos acerca del compromiso y hablamos acerca de la fe así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario lo podemos escuchar y dialogar entre todos gracias buenas noches qué bueno salve qué bueno ver es es creo que este los pentecostales hablamos bastante y nos despedimos un montón de veces pero espero ser breve respecto a lo que decía Jonan en la admiración y el asombro es un elemento tan importante en el que hacer biológico y lo aborda Bart con mucha propiedad y dice que es indispensable Jonan lo decía pero quisiera resaltar en el comentario el hecho de que llama en una parte de ese escrito una admiración asombrada a la vez que es receptiva y ansiosa de aprender porque una cosa es admirar y quedarnos asombrados así atónitos con la boca abierta por un hecho portentoso que Dios haga admirar lo que él hace un milagro su creación el milagro de la salvación pero una cosa es eso y otra cosa es que esa admiración asombrada sea receptiva y también ansiosa de aprender que eso es lo que hace la diferencia me parece para empezar a construir y a hacer teología entonces mientras más asombrado esté el teólogo más va a querer acercarse a Dios y entre más se acerque a Dios va a terminar más asombrado entonces será como como un círculo vicioso donde va a estar siempre involucrado e inagotable de hecho como decía Juanán si lo queremos aplicar a la vida este creo que hay un texto en romanos en romanos 11.33 donde dice que cuán insondables son sus juicios y oh profundidad de las riquezas dice Pablo de la ciencia y de la sabiduría de Dios cuán insondables son sus juicios sus caminos es un texto muy bonito porque eso del asombro que nunca se acaba tiene que ver con el objeto de la teología que nunca vamos a agotar y por eso se dice que la teología es un intento de conocer a Dios entonces es un elemento que quería resaltar y lo otro en relación al abordaje que hizo Juanán es respecto al papel de los relatos relacionado a los milagros verdad que Pablo lo menciona como una señal de alarma verdad es algo bien curioso como como él lo menciona y este me gusta mucho la forma la forma en que lo en que lo en que más que todo cuál es el elemento más importante de un milagro que estoy haciendo al respecto porque tiene que ver con el auxilio con la liberación y con la esperanza que se le da a las personas que están como oprimidas quienes recibimos un milagro de hecho el milagro del perdón y de la salvación verdad es uno de los más grandes también se nos libera del pecado etcétera entonces se nos devuelve la esperanza y una vida diferente entonces quería resaltar eso y el hecho de ser él hace una pregunta quién soy yo para ser teólogo y el hecho de convertirnos en teólogos que creo yo la mayoría de la mayoría de los que estamos acá somos teólogos o estamos intentando ser teólogos pero Bart dice quién soy yo para ser teólogo y cuando yo pienso eso y considero que soy alguien que fui alcanzado por gracia y que fue favorecido por esa gracia entonces eso mismo me causa admiración y sé que sin la gracia de Dios es imposible que pudiéramos llegar a ser teólogos es interesante esa parte para terminar mi comentario respecto a lo que decía Henry me interesa mucho me llama la atención que la teología tiene que ver con o se construye en un ambiente relacional es decir el sujeto que hace teología está en relación constante con Dios pero está en relación constante también con su contexto y con su cultura y en ese sentido a mí me parece muy interesante esta parte porque si bien es cierto aunque Jesús es el centro de la teología en cualquier era de la historia pero siempre el momento siempre el contexto y la cultura va a estar informando la teología ¿verdad? porque se crea nuevo lenguaje se va creando una nueva manera de entender el tiempo los términos etcétera entonces creo yo que es un mundo muy bonito muy bonito entonces respecto a la fe al conocer lo que decía Henry también es algo interesante el conocimiento que la fe es conocimiento para luego creer y creo yo que decía uno de los en la edad media no sé si era Erasmo de Rotterdam que decía que había que conocer primero para luego creer entonces el máximo esfuerzo o el máximo propósito creo yo de la de cada cristiano sería empeñarse por conocer a Dios y cuando más conozcamos a Dios creo que se va a ser más fácil creer en él y tener fe ¿verdad? solamente compañeros gracias ya no sigo porque hablo mucho tenemos dos preguntas dice fue un teólogo Moisés hizo Jesús teología Moisés es teólogo según su tiempo y según su revelación incompleta acerca de logos porque Moisés no ha entendido todavía que Dios se va a comprometer en el pacto que ya hizo con Israel hasta cuando Jesús en realidad termina de cumplir lo que lo que dice Barth Jesús es el hombre que termina de sellar el pacto bueno Moisés hace teología porque al final la palabra misma está fundada en la teología o lo que entienden ellos de Dios conforme su tiempo bueno Jesús es un teólogo o hizo Jesús teología Jesús en realidad es el centro de la teología o sea nosotros Jesús no está interpretando a Dios Jesús está demostrándose como el que encarna a Dios nosotros estamos haciendo teología desde lo que nosotros comprendemos de de él de él mismo del Emanuel para Barth entonces Jesús es el centro el inicio y el final de la teología todo gira alrededor de Jesucristo y el hombre llega a cumplir el pacto con Dios hasta que Jesucristo lleva al hombre a decir bueno si el pueblo de Israel fue imperfecto yo soy un hombre que va a cumplir la historia de Israel para que después todos puedan vivir por gracia entonces Jesús es el centro de la teología en ese sentido o sea tratando de comprender los niveles y las dinámicas diversas de hacer teología podemos decir de una manera muy básica y muy sencilla que si lo fueron es decir fue un teólogo Moisés sí ¿por qué? porque piensa la fe básicamente eso ¿verdad? en ese sentido lo que estamos tratando de explorar es cómo la teología de alguna manera le va dando rumbo camino a lo que creemos y cómo esto pues se corresponde ¿hizo Jesús teología? bueno podemos decir de una manera muy básica y muy sencilla sí también ¿por qué? porque ¿qué es lo que hace Jesús? es que interpreta la ley de Moisés la ley o sea el mensaje de los profetas es como él de alguna manera va jugando con las ideas Rubén Alves me parece que es el que dice teología ideas ideas y más ideas algo así dice y con estas se construyen mundos dice o dice palabras teología palabras palabras y más palabras y con ellas se construyen mundos es decir vamos de alguna manera dándole camino y dándole forma a esto que vamos descubriendo en la experiencia y lo que decía Juan es muy crucial es decir ok en la medida que me asombro este asombro me lleva a buscar a aprender y de dónde sale esto desde el asunto del encuentro del encuentro del prodigio con el encuentro del texto y pues una serie de cuestiones ¿verdad? ok entonces dice aquí Ana un saludo a Leonardo también que preguntó las dos las dos preguntas anteriores Ana dice la palabra surge de la teología o la teología surge de la palabra bueno entendemos que la teología surge de la palabra porque ¿qué es primero? es la palabra ¿verdad? es Dios allí obrando manifestándose que porque la palabra no es humana la palabra es divina ¿y qué es la teología? pues humana entonces lo que hace la teología es que utiliza la palabra como la fuente para reflexionar ¿verdad? y para encontrarle la pertinencia ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna alguna intervención? y si no pues los queremos animar a que nos conectemos el siguiente domingo a las ocho y media y vamos a hablar el siguiente domingo de la tercera parte del libro ¿cuál es la tercera parte del libro? el riesgo de la teología ¿verdad? vamos a tal vez cambiar un poquito la dinámica para el próximo domingo y vamos a siempre Shenri y yo vamos a exponer los dos temas y al final de los dos temas abrimos una ronda de preguntas para que la exposición pues tal vez no tome mucho tiempo y se vuelva cansado y llevar un ritmo de exposición como el que lo hemos hecho como hasta ahora lo hemos hecho así que esperamos que se hayan sentido cómodos en esta reflexión queremos invitarlos a que lean y que el próximo domingo pues dialoguemos más ¿verdad? con ustedes creo que digamos la dinámica es precisamente leer y discutirlo entre todos solamente que vamos a estar exponiendo como siempre algunos los temas ¿verdad? así que un gusto con todos una vez más gracias por haberse reunido nos encontraremos la siguiente semana así que muy buenas noches y que el Señor nos acompañe las notificaciones tenemos las notificaciones que se nos ha 둘러�